¿Qué onda Chávez? Oigan, estoy el día de hoy altamente emocionado porque uno de los vecinos que quería conseguir era Raymond, obviamente, sin embargo mi problema es que ya tengo como cinco personalidades small, que es la de Raymond, entonces tenía pocas probabilidades de que realmente me apareciera ya sea en islas o por el método del campsite, entonces pues justo quería hacer un cambio de vecinos para poder conseguir a Raymond y ahorita mi sobrina me acaba de avisar que lo consiguió por mí, ya lo tiene y entonces el día de hoy voy a hacer algo que no hago, pero dije pues lo voy a hacer porque sé cómo se hace y porque no voy a compartir esta información con mis chaves y con la gente porque pues puede ser un método que funcione, vamos a ver cómo expulsar a un vecino de tu isla, debo mencionar que esto implica, o sea lo puedes hacer natural, al tiempo natural, pero de preferencia pues se tiene que hacer en un día, por lo que tenemos que hacer viaje en el tiempo, por ejemplo hoy Raymond va a estar en cajas, hoy lo tengo que recoger, entonces hoy tengo que sacar a alguien de mi isla, así que sin juicios por favor, cada quien juega a su manera, a quien le sirva este método pues que padre, mucho gusto y a quien no pues que padre también, cabe mencionar que se podrán dar cuenta que ya cambié el idioma de mi consola, siempre había tenido problemas con las traducciones, la verdad el de Pokémon también me molestó muchísimo, la traducción estaba horrenda y pues de Animal Crossing no estaba mala la traducción, pero no me gusta que traduzcan los nombres, a veces no lo encuentro sentido, es una mala estrategia de marketing, así que pues ya lo cambié inglés, ya Odi se llama Odi, Chops se llama Chops y hablando de Chops creo que él va a ser a quien vamos a tener que dejar ir el día de hoy, lo amo, pero tengo su tarjeta Amiibo y también es de personalidad Smog, que en español creo que es Snob, que es la misma de Raymond, así que entre él, Cell y Chuskis y Azulino, Azulino también es Snob, el unicornio trans, pues que son de mis favoritos, creo que Chops es la opción que tendría que dejar ir, vean le puse aquí a Azulino una tortuga y si tocan la tortuga se queja, lo primero en lo que se tienen que fijar es la fecha en la que están iniciando este proceso, en este caso yo tengo mi fecha actual sincronizada con internet que es el 13 de mayo, esto es importante porque después de hacer este método si les sale que se quiere ir uno de los habitantes que no quieren que se vaya, hay que regresar a esta fecha, según este método lo que tenemos que hacer es hablar con el vecino que queremos que se vaya y ahora lo que vamos a hacer va a ser guardar la partida, y ya que regresamos al menú vamos a cerrar el juego, vamos a ir hacia la configuración de nuestra consola, a sistema donde dice fecha y hora, yo lo voy a desincronizar para poder empezar a manipular y voy a adelantar 15 días, 15 días, ya vimos que a esta hora Chops si está fuera, le damos ok, volvemos a iniciar el juego, desventajas de viajar en el tiempo, les pueden salir cucarechas en sus casas, si compraron abos se van a echar a perder, les puede salir mucha hierba en toda la isla, algunos de sus vecinos se pueden poner tristes, puede bajar su nivel de amistad, o sea si tiene consecuencias que desde mi punto de vista no son tan graves o tienen solución, muy bien, iniciamos de nuevo el juego, oh tenemos un visitante en el campsite, pues vamos a verlo, pero pues vamos a seguir también este método, no me distraigas Isabel, tengo miedo, tengo miedo, seguramente todo se va a ver muy sucio por ahí, vamos a buscar a Chops a ver si tiene la burbujita y primero vamos a ver quién nos está visitando, porque en una de esas es Raymond y ya no tenemos que hacer todo esto, ay, ay, no muchas gracias, adiós. Muy bien, vamos a buscar si alguno de nuestros vecinos tiene la burbujita, nuestro objetivo es que sea Chops, que ahí está y no tiene la burbujita, ay qué lindo, trae el saco de Al Capone que le regalé, entonces Chops no tiene la burbujita, quién la tendrá, vamos a ver si alguien la tiene, vean aquí creció un poco de arbusto, qué estrés, me estresa mucho ver esto, hola baby, ay no, uh, receta, ay, allí está Sprinkles soñando con una hamburguesa, ok, entonces no vimos la burbuja, así que lo que vamos a hacer, que también es otro método de cambiar fecha, no tienen que cerrar necesariamente todo el juego, es que así como está, se van a ir de nuevo a Home, se van a la configuración de la consola, adelantan un día, así, dan OK, regresamos al juego, guardamos, aceptamos, y así regresamos a la pantalla inicial, y ya no es necesario justamente tener que cerrar el juego y volver a abrirlo, es un poco más sencillo, solo que como primero aprendí la otra versión, como que es la primera que se me ocurre, pero ya les pasé el dato, y ya que iniciamos el juego, volvemos a buscar al personaje con la burbujita, nosotros queremos que sea Chops, pero en caso de que no sea Chops, les voy a explicar lo que tenemos que hacer, ¡NO! Cell tiene la burbujita, y eso es algo que no queremos, no, OK, muy bien, qué bueno que pasó esto, para explicarles lo que hay que hacer ahorita, tenemos que regresar al menú de inicio, y la segunda fecha que tenemos que anotar es la de hoy, porque ya vimos que el 29 para mí, es el día en el que alguien tiene la burbujita, ¿OK? Entonces a las 12.58, entonces si quieren tómenle foto, hagan lo que tengan que hacer, para que se acuerden de esta fecha, y de preferencia de esta hora, lo que vamos a hacer es regresar a la fecha, en la que iniciamos este proceso, que para mí fue esta, regresamos al juego, guardamos, y regresamos a la pantalla de inicio, para volver a iniciar. Ya que regresamos al tiempo, vamos a ver si de casualidad, Chops trae la burbujita, y si no lo que tenemos que hacer, es regresar a la fecha, en mi caso el 29, que fueron 16 días después, para ver ahora quién tiene la burbujita, no hay que hablar con ese personaje, ¡ay, me encanta cuando hacen yoga! Aquí está Chuskis, no tienen que hablar con ese personaje, si le ven la burbujita, porque si no lo más probable es que desaparezca. Bueno, ya vi que nadie tiene la burbujita, está perfecto, porque entonces lo que vamos a hacer, es regresar a la fecha, donde a alguien sí le salió la burbujita, en nuestro caso fue Cell, y no es algo que queramos, entonces para mí era el 29, regresamos al juego, guardamos, y salimos, ahí está Chops, ya vimos dónde está, ahorita lo vamos a ir a buscar directamente, para ver si tiene la burbujita, y ya que salimos, volvemos, afortunadamente Cell, ya no tiene la burbujita, precioso, vamos a ver quién la tiene, esperemos que sea Chops, porque si no, vamos a tener que volver a regresar en el tiempo, y volver a adelantarlo, y así sucesivamente, hasta que quien queramos, tenga la burbujita, de que se quiere ir, Chops está en casa, por lo que difícilmente tendrá la burbujita, pues se ve muy tranquilo, vamos a ver si alguien más tiene la burbujita, ok, Whitney no la tiene, ay vean a Judy comiendo su sándwich en la sillita que le puse, esta es la primera vez que la veo ahí, qué felicidad, y nuestros chuskis, perfecto, ¿será Sprinkle acaso? sí, es Sprinkle, y yo creo que a Sprinkle le vamos a decir que sí, porque acaba de entrar, y al final puedo volver a meterla con la tarjeta, a mí voy sustituirla por Chops, así que bebé, estaba empezando a enamorarme mucho de ti, pero esto puede durar la vida entera, pero bueno, no tengo problema con dejar ir, ¡uh! ¡Sprinkle! ok, está pensando en algo, sí, se quiere ir amigos, se quiere ir, muy bien, entonces, le vamos a decir que sí, yo te echo porras, te va a ir muy bien, vas a regresar muy pronto, y es así como oficialmente vamos a sustituir, en este caso a Sprinkle, por Raymond, por fin, entonces esta va a ser la nueva casita de Raymond, lo cual no me disgusta la verdad, y ahora lo que vamos a hacer es de nuevo, adelantar un día en el sistema de nuestra consola, regresamos al juego, guardamos, volvemos a iniciar, vamos a casita de Sprinkle, creo que sí ya está empacando, y efectivamente, Sprinkle está en cajas, en este momento, si yo le quisiera pasar a alguien a Sprinkle, tendría que invitarlo a mi isla, para que hable con Sprinkle, y pues se vaya con esa persona, pero en esta ocasión, no tengo a nadie apalabrado, así que lo que vamos a hacer, es que la vamos a dejar ir, naturalmente, adiós bebé, vamos a adelantar un día, para tener ese terreno disponible, regresamos al juego, guardamos, y cerramos, si no van a hacer viaje en el tiempo, pues todo esto va a tener que ser, o sea, pues la cantidad de días que estoy mencionando, por eso a veces, la neta si conviene, sobre todo en este tipo de situaciones, que hoy lo tienen listo para mí, no hay otro día, y ahora vamos a confirmar, que el terreno esté disponible, porque si es así, es importante que sepan, que cuando tienen un terreno vacío, es el único día, que tienen para ocuparlo, con quien ustedes quieran, efectivamente, está vacío, si aquí dijera vendido, quiere decir que ya, está apalabrado para alguien, pero entonces tenemos todo este día, para decidir, en quién lo vamos a ocupar, podemos ir a recoger, algún otro vecino que esté en cajas, o podemos salir a explorar islas, pero les repito, que el juego va a promover, que tengas distintas personalidades, así que, si quieres un vecino específico, de una personalidad, que tú ya tengas, pues va a ser un poco más difícil, encontrarlo, que es justo lo que me pasó, con Raymond, lo que ahora vamos a hacer, es que Raymond, ya está en cajas, en la isla de mi sobrina, así que pues vamos hacia allá, y todavía no acabamos con el viaje, en el tiempo Chávez, ahorita les digo, que prosigue, vámonos Raymond, aquí vamos por ti, ahí está Hawái, está lloviendo en Hawái, le está quedando muy bonito, la última vez que vine, estaba muy diferente, y está haciendo cambios drásticos, pero se ve muy muy lindo, debo además compartir, que esta sobrina Holly, es quien me presentó Animal Crossing, o sea, por ella, yo estoy jugando Animal Crossing, así que le estoy eternamente agradecido, ay, qué emoción Chávez, qué emoción, no lo puedo creer, aquí está Raymond, no lo puedo creer, vamos a hablar con él, oh, Dios mío, no lo puedo creer, ahí está, Raymond en cajas, está guapísimo, me encanta, a ver, es que si me pongo así, no le vamos a ver la carita, ahí está, hola bebé, good to meet you, the name is Raymond, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, sí, va a hablar a Tom Nook, para ver si se puede mudar, y nos lo va a confirmar, ¿o no? ¿Y? ¡Oh! ¡Yay! ¡Listo! Oficialmente, Raymond se va a ir a vivir a Bitland, no lo puedo creer, no lo puedo creer, ¡Yas! ¡Ay, está muy bonito Raymond, ya lo quiero en Bitland, ya se acabó la búsqueda, nos vamos a regresar, a la isla, creo que vamos a ver, sí, desde el avión, así se ve Bitland, ¿a poco no se ve súper bonito? Me urge ponerme a limpiar, es que eso es lo que me estresa, de viajar en el tiempo, que nada más pienso, en la cantidad de ajustitos, y ramas que tengo que quitar, y la cantidad de cositas, que le tengo que dar a mis vecinos, para que se pongan contentos de nuevo, porque ahorita ya llevamos como 16 días, sin hablar con ellos, ya que regresamos, vamos rápidamente nada más a confirmar, que justo el terreno ya diga que, ¡Ay, Chops! ¡Ay, Chops! Con permítito, bebé, ahí te puse un café para que leas, wey, pero bueno, vamos a confirmar que ya dice que está vendido, a Raymond, y si se fijan, ya dice vendido, le picamos, y dice Raymond, efectivamente, ahora lo que vamos a hacer es volver a adelantar un día, ¿para qué? para que se instale la casita de Raymond, como viene la de él, y no se quede registrada la de Sprinkle, que es el riesgo que corremos también, luego de viajar en el tiempo, y hacer cambio de habitantes, así que vamos a regresar al menú, adelantamos un día, y ya es cambio de mesa además, regresamos al juego, guardamos, cerramos, iniciamos el juego, y vamos a ver si, Isabel nos dice que ya está por aquí, Raymond, si ya está, oficialmente vamos a ir a verlo, seguro va a estar en cajitas, desempacando, ya estamos a punto de terminar el proceso, ya vamos a poder regresar a nuestras fechas, sin que haya ningún cambio, si se fijan, si se instaló la casita de Raymond, no se quedó la de Sprinkle, así que funcionó, vamos a darle la bienvenida, y a terminar con este proceso, y bienvenido Raymond, bienvenido a Bitland, no puedo creer que por fin, estés aquí, después de tanto tiempo, bienvenido, estoy muy feliz, muy feliz, y es así como ya terminamos oficialmente el proceso, lo conseguimos, les repito, ustedes pueden adoptar algún vecino, que tenga alguno de sus amigos en cajas, tiene que estar en cajas, o se pueden ir de viaje, e invitar a quien quieran, y a quien se encuentren en las islas, o pueden buscar en internet, en grupos, si alguien está ofreciendo algún vecino de su interés, hay muchas, muchas maneras de conseguir vecinos, definitivamente, no se puede mezclar este método, con el método del campsite, que se los voy a enseñar en otro video, porque, pues, para ese también, en todo caso, se necesita viajar en el tiempo, así que, pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya funcionado, por favor, si les quedó alguna duda, déjenla en los comentarios, y les voy a responder lo antes posible, espero que consigan a los vecinos, que más les gustan, que ustedes quieren, y que sigan disfrutando, de este bello, bello juego, yo me despido, soy Nico, y nos vemos en un siguiente video, bye. Gracias. Gracias. Gracias.